Avanzamos y nuestro abogado Alfredo Ballarino ya está listísimo en la mesa para tocar un tema bien interesante. Vamos a hablar hoy sobre el valor probatorio de investigaciones privadas en casos de infidelidad en los divorcios. En palabras más simples... Saludos ante todos, saludos ante todos. En palabras más simples es utilizar los detectives en los casos de divorcio y en los casos de familia. ¿Qué valor tiene? Sí, licenciado, cuando quiere probar una infidelidad, ¿contrata a los detectives para qué? Para que corroboren algo que ya uno sabe. Era una práctica usual utilizar los servicios de detectives. Algunos juzgados no aceptan eso por considerar lo que puede considerarse una invasión a la privacidad de la persona y por ende algo violatorio de la ley y algo violatorio de la ley no puede servir como prueba. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que distinguir nosotros? Al momento de hacer una investigación tenemos que distinguir qué de esa investigación es legítima, es legal hacerla. O sea, ¿qué prueba puede ser legal y qué no puede ser? Es decir, por ejemplo, un investigador pese a que pudiese tener equipos para poder entrar, vamos a decir, a los chats de la persona o a los correos electrónicos de la persona o poder entrar en las conversaciones privadas de las personas, eso sería absolutamente ilegal. De igual manera, si no solamente como la figura del investigador, si puede ser una persona como la propia pareja, pues que averiguó, le agarró la huella del dedo dormido y le abrió el teléfono y lo logró hacer. Sabe bastante, sabe bastante, sí. Me ha pasado. Qué horrible. Pero esto tampoco aplica como prueba, ¿no? Definitivamente que no aplica como prueba porque es una comunicación de carácter privado. De hecho, si la persona, por ejemplo, está en lugares privados, ¿no? Está en una casa privada y se trata de obtener imágenes dentro de esa casa, eso no va a tener valor probatorio. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué sí puede tener valor probatorio? Por ejemplo, las cosas en donde las personas están en lugares públicos, en donde asisten a lugares públicos, incluso casas de ocasión y cuestiones como esas. Aunque me esté siguiendo un detective privado. Aunque me esté siguiendo un detective. No solamente va a servir el informe, va a servir el testimonio de él, sirve para eso. Aparte, en la práctica, obviamente sirven desde el punto de vista de la negociación. Cuando una persona se siente que, como quien dice, la cogieron con las manos en la masa, obviamente eso tiene un valor desde el punto de vista de la negociación, pero no necesariamente probatorio. Tengo una pregunta. ¿Una persona me puede seguir a mí, a donde sea, sin incurrir en que sea un delito? Mira, ¿no podría ser acoso? ¿No podría yo decir que es acoso? Sí, sí, exactamente. Hay una leve, una pequeña línea en eso, ¿no? El Código Penal habla de que quien te haga una vigilancia o seguimiento con fines ilegales es un delito, ¿no? Si yo hago una vigilancia y seguimiento para determinar si tú me estás robando o no, obviamente eso no pasa a ser ilegal. Siempre que no traspase, vuelvo y diga, temas que corresponden a lugares de la intimidad. Que no vaya a domicilios privados, que no me entre adentro de edificios en donde hay temas de privacidad, porque ya no podía entrar. Si estoy dentro de mi vehículo, ¿aplica? Es que en tu vehículo tú estás en una calle pública, y si yo quiero saber lo que tú estás haciendo, igual que lo hacen los periodistas, los periodistas siguen, por ejemplo, pero el fin del periodista es un fin lícito, es un fin legal, tratar de determinar una noticia. Pero si tú estás buscando un fin ilegal, lo estás siguiendo porque le quieres robar a la persona, obviamente eso hace la distinción entre que sea o no un delito. Pero ya cuando la persona entra a la casa y ya la persona se quiere montar en la ventana y a tomar filmación de lo que está ocurriendo adentro, pues obviamente eso pasaría a ser de carácter ilegal. Algo ilegal. Todas estas pruebas, por ejemplo, las pruebas válidas, dentro de un divorcio, ¿qué pueden beneficiar? Lo que son las pruebas válidas y sobre todo el propio testimonio del investigador, lo que haya percibido, ya sea en una discoteca, lo que percibe de repente en un restaurante, son temas que son circunstanciales. Porque la causal, ¿qué dice? La causal habla de relación sexual extramarital. O sea, que tiene que... Básicamente, casi que tienes que agarrar en el acto. Exacto, porque por ejemplo, yo puedo estar con Alexis en un restaurante, podemos estar así y nos pueden tomar una foto y conversando y la gente puede asumir mediante una foto, pues que tenemos una relación. Por supuesto. Y nosotros nos abrazamos todos acá. Pero no sería... Y de hecho, cuando existe esta información en la mayoría de los jugados, definitivamente esa es la defensa que va a tener la persona. La persona siempre va a decir, espérate un momentito, claro que voy a almorzar con ella, es mi compañera de trabajo, claro que voy a comer con ella, es una clienta mía. Esos son parte de lo que está... ¿Qué pasa? Cuando eso se te junta con otros elementos, tienes elementos que son tan fuertes como, por ejemplo, el hecho de que obviamente la persona reconoció un hijo ajeno. ¿No? Ah, obvio. Reconoció un hijo por fuera del matrimonio. Eso es, obvio. Entonces, cuando reconoció un hijo por fuera... Ahí está la prueba legal. Ya esa prueba es una prueba legítima, legal, que si además la averiguó un investigador, pues obviamente eso tiene un valor muy alto. ¿En qué perjudica este tipo de cosas o pruebas a la hora de separarnos? Mira, perjudica cuando se hace una prueba y se exceden los límites del investigador. De hecho, hoy día la profesión de investigador privado está regulada recientemente por el Ministerio de Seguridad, sí. Y cuando se exceden los límites de este investigador, lo que sucede es que se expone a la persona a un delito penal y por ende debilita tu posición jurídica. Porque si yo para irte a probar que tú me eras infiel a mí, vengo y realizo una serie de investigaciones, trasgredo la norma penal, tú vas a tener para ponerme un delito a mí. Y entonces ahora eres tú quien tiene la posibilidad de básicamente presionarme, virarme la tortilla, porque a pesar de que tú me estuvieras quemando, a pesar de que yo tengo las evidencias, resulta ser que yo me metí en tu chat, yo me metí en tu email, te siguieron en lugares... Violaste toda mi privacidad. Violé absolutamente toda la privacidad de la persona. Obviamente yo me expongo a procesos penales y debilito mi... El detective lo elige la persona que necesita el servicio, el juez no tiene nada que ver en temas de imponer a alguien. Por ejemplo, un detective no solamente hace esas cosas, un detective, por ejemplo, puede tener fines legales, por ejemplo, determinar el patrimonio de una persona, identificarle las propiedades que tiene en el registro público, identificarle ingresos que son de carácter público y te sirve a ti a la hora de un divorcio, te sirve a ti a la hora de también realizar un caso de pensión alimenticia, liquidación de bienes en el matrimonio. Sí, porque a la hora de separación, la gente no tiene nada y es claro. Sí, sucede mucho. Sucede mucho, la gente no tiene nada, pero bueno, tú puedes determinar, por ejemplo, que una persona está realizando ciertos gastos, a veces no solamente con los informes de banco, a veces, por ejemplo, tú puedes determinar que la persona va todos los días a determinados restaurantes que se va de viaje a tal lado, tal y cual, y esa información te es valiosa a ti. Tengo una duda, ¿las redes sociales sirven? Porque hay mucha gente show up que le encanta mostrar lo que tiene en redes sociales. Sí tienen un valor probatorio. Sí, por supuesto que sí. El tema es cómo se sacan. No sirve nada más tomarle un screenshot y llevar eso al juzgado, sino que se tiene que hacer una inspección vía notario, una inspección judicial, y entonces eso va a tener valor probatorio lo que se usa, sí. Ok. La verdad es que yo estoy impactada porque todavía no comprendo cómo alguien que me está siguiendo, que literalmente yo puedo sentirme acosada, puede tener valor ante un juez de repente para, no sé, para la defensa de otra persona. Todavía no sé. De nuevo, si tú estás en un lugar, si tú estás en un centro comercial, y dentro de ese centro comercial, yo te veo a ti con alguien que no es tu pareja y te veo haciendo algo que es, obviamente, contrario a la relación de fidelidad que tú tienes con tu pareja, tú estás en un lugar público y al igual que lo hace un periodista de consignar eso, como todos los días lo hacen en diferentes programas aquí de farándulas y esas cuestiones, cualquiera persona tiene la posibilidad de consignar eso porque tú estás en un lugar público. Tengo una duda. ¿Hay alguna? ¿En un lugar público versus que estés en la intimidad, en tu casa, en tu cuarto, y alguien venga y te toma una foto? He escuchado, ya me vas a aclarar, me vas a iluminar el día de hoy, que de repente, si yo estoy en algún lugar y hay alguna situación, yo no puedo sacarle fotos a las personas si es una debida autorización. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Eso cómo funciona? Sí se puede sacar fotos, lo que no se puede es correr a divulgarlas. Pero yo puedo sacar fotos en un lugar público de quien me dé la santa y regla. De quien yo quiera, puedo tomar fotografías. Yo puedo tomar la foto de quien me dé la santa, siempre que esté en un lugar público, yo puedo tomar la foto. Lo que no puedo usarlas es para fines comerciales, no puedo divulgarlas con temas. ¿Y en las redes sociales colocarlas? Salvo que sean para temas noticiosos. O denuncias, ¿no? O denuncias. O sea, si tú te estacionas, por ejemplo, en un estacionamiento para personas con alguna condición, pues obviamente tú estás infringiendo. Y de hecho, si te pones a ver, esa es una labor investigativa periodística que hace sobre determinada persona que está en un lugar público. Mira, esta persona estacionándose en tal lugar. Es decir, los propios periodistas hacen labor investigativa. La diferencia es que la persona que yo estoy poniendo a hacer una labor investigativa la está haciendo para determinar algo que es de carácter ilegal. Porque supuestamente esa persona tiene un deber de fidelidad de acuerdo al código de la familia. Y nosotros estamos tratando de determinar entonces si esa persona está siendo o no infiel. Si la persona es infiel, entonces, te paga lo suyo, pues. Si la persona es infiel, tienes una causal de divorcio en donde puede ser declarado cónyuge culpable. Cónyuge culpable ya le tiene que pagar pensión alimenticia a la persona. Porque tú estás tratando de determinar eso. Porque tú como mujer, si la persona te resulta infiel y tú no tienes ingresos, la persona tiene que mantenerte. Estás saliendo del matrimonio y vas a una causal. Tengo una duda. En el caso específico del pistolero de este paraíso, cuando se iba a hacer Por ejemplo, que se iba a hacer la audiencia de imputación de cargos, varios abogados en el Twitter pedían de que... Las personas estaban indignadas porque logró conseguir un tipo de fianza durante X cantidad de tiempo. Claro. Pero los abogados decían que si la persona que había hecho el video no presentaba el video debidamente antes como prueba y había que presentarlo antes, un video que ande por ahí por las redes sociales, pues por más que se viera la cara de la persona, pues no significa nada que presentarlo. Mira... Es un proceso que tienes que hacer para poder presentarlo. Hay un tema de debate en eso. Tengo que aceptar que es un tema de debate porque tú lo que buscas es determinar la legitimidad del video. Del video, claro. Ya, pero cuando el video te lleva a determinar, a identificar a la persona, tú ese video lo validas a través de otros medios como los testigos que estaban en lugar de los hechos. Ok. ¿Verdad? Porque las dos propias personas que fueron heridas en un momento dado dicen a lo mejor al comienzo no sabían quién era la persona. Pero después de ver el video... Lo puedes reconocer. Después de ver el carro, después de ver a la persona nuevamente y decir ese, puede decir esa persona en efecto. Tengo una última duda, ya se nos acaba el tiempo, pero ¿te acuerdas de un caso muy sonado de Reinaldo que lo encontraron con las manos en la masa? Ese video, ¿te acuerdas de Reinaldo? Bueno, Reinaldo se hizo viral y todo el mundo hablaba del video de Reinaldo. Si yo de repente encuentro a mi pareja en algo, grabo un video y lo pongo en las redes porque tenía coraje y quería exhibirlo, ¿ese video tiene validez ante un juez o ya pierde la validez al ser expuesto? Mira, no. Aunque nunca le conocimos la cara a Reinaldo. Nunca. No, nunca le vi la cara a Reinaldo. Ahora yo todavía quiero saber si tú tienes un video así como Reinaldo y tú me consigues a mí como abogado, yo voy a hacer que Reinaldo nos pague lo que nos tiene que pagar para hacer eso. No, mentira. ¿Qué será de la vida Reinaldo? Reinaldo va a pagar lo que sea con tal de que no salga el video. Exactamente. Pero, por ejemplo, en este caso nunca se mostró la cara de Reinaldo. No, no se mostró la cara así que no hubiera un atentado contra la privacidad. Pero si ahí se hubiera sacado un video sacando la cara de ella o ellos dentro, adentro ya del cuarto de la casa de ocasión o justo saliendo ahí hubiera podido hacer una violación a la privacidad. Y ya no hubiese No, porque nunca le viste la cara. Reinaldo puede decir que ese no era yo. Bueno, aparte de eso, el fin probatorio del video a lo mejor no sé. Pero además hubiese podido tener a un grado de ilicitud porque estaría violando la privacidad. Ok. Ahí sí pudiera tener ese elemento. Pero, por ejemplo, en el caso que nos has comentado es precisamente un video tomado en un lugar público ¿verdad? Por una persona X que no era un periodista pero consignó hechos en donde estaba sucediendo un hecho noticioso en el cual una persona hacía uso de un arma de fuego en contra de la persona. Entran toda una serie de debates sobre ese video porque los abogados van a alegar desde que si era un arma de fuego o si era un arma de balín o si era una cuestión hasta que no aparezca el arma hay temas de carácter probatorio en eso. Yo sí puedo entender que hubo algo de indignación cuando en su momento dado le dieron una medida cautelar distinta pero al igual que lo seguimos sosteniendo con todas las personas hay un tema de que la persona debe ser juzgada y cuando la persona debe ser juzgada es en ese momento que se debe aplicar la sanción más grave. En este caso habían unos elementos perfectamente para debatir de que la persona podía representar un peligro de fuga porque se fue se dio a la fuga de que la persona podía representar un peligro contra terceros porque agredió podríamos hablar de eso en una próxima entrevista para comprender un poquito más porque la población sin duda estaba indignada yo estaba indignada cuando me dicen que existe un video que es una gran prueba para mí pero ahora desde el punto de vista legal cambia completamente hay que aprender y si la persona es culpable no hay que acelerarse en seis meses estará condenada no hay problema exactamente así que vamos a tocarlo próximamente interesante el tema en el día de hoy ya usted sabe que pruebas sirven y que pruebas no sirven a la hora de comprobar una infidelidad lo que sirven los juzgados y lo que no gracias por estar con nosotros licenciado Bayarino encantado